Actriz peruana pone en su sitio a Christopher Llanotti y de pasadita hace llorar a los fugiurracos. Luego de que Llanotti hablara de la pobreza y de que uno mismo debe crear oportunidades, Evelyn no tardó en responder al disque actor. Esto sí que fue directo a la yugular. Es fácil decir que hay oportunidades cuando te pagaban hasta el celular, cuando estafabas a las personas con la venta de autos inservibles. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Comentario que ha desatado la ira de los fugiurracos. Y para que se sigan enronchando, Evelyn Ortiz para el mundo. Evelyn Ortiz es una destacada actriz de teatro, cine y televisión, directora, gestora cultural y también cantante de música criolla. Comenzó su carrera desde muy niña como Burbujita de Yola Polastri. En los 90 condujo un reality musical junto a Tatiana Astenco y otros destacados artistas en Panamericana Televisión. Su relación más sonada fue con el actor y cómico Ricky Toso. Cuentan que fue un romance algo tóxico, pero ya todo quedó en el pasado. Ha participado en novelas de buen rating como Leonela, Pobre Diabla, Muriendo de Amor y muchas más. En el 2006 interpretó a la activista social María Elena Moyano. Evelyn también fue una conductora en un programa familiar de Frecuencia Latina. En el 2008 la actriz estaba en su mejor momento, siendo la figura ideal para protagonizar la miniserie Magnolia Merino. Basado en una conductora que solo habla de chisme con un poquito de Subaru, lo cual fue muy criticada por las seguidoras de la chica K y de la hurraquita. Evelyn Ortiz es una de las pocas artistas que cuando habla de política trata de ser lo más imparcial que puede. A diferencia de estas damas, ella sí pisa tierra.